¿Cómo resolver la ecuación 2x más 3 igual a 10? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Carlos Acevedo Matt Teacher. Hoy vamos a resolver una ecuación sencilla pero importante, 2x más 3 igual a 10. Lo que queremos hacer es encontrar el valor de x, que hace que esta ecuación sea cierta. En esta ecuación, tenemos una variable llamada x. La ecuación se ve así, 2x más 3 igual a 10. Primero, para resolverla, restamos 3 de ambos lados de la ecuación. Esto nos deja con 2x igual a 7. Luego, para obtener el valor de x, dividimos ambos lados de la ecuación por 2. Al hacerlo, encontramos que x igual a 3.5. Esto significa que si sustituimos x con 3.5 en la ecuación original, obtendremos una igualdad, 2, 3.5, a más 3 igual a 10. Finalizamos el video comprobando que, efectivamente, al poner x igual a 3.5 en la ecuación original, obtenemos 10. Y eso es todo. Hemos resuelto la ecuación 2x más 3 igual a 10 paso a paso y encontramos que, x, es igual a 3.5. Espero que esta explicación te haya ayudado a entender cómo resolver ecuaciones lineales. Si te gustó el video, no olvides darle, me gusta, y suscribirte para más contenido de matemáticas. Gracias por vernos. Este ha sido Carlos Acevedo de Carlos Acevedo Math Teacher, hasta la próxima.